La venida de Cristo Las señales escritas, cada día se cumplen Las señales escritas, cada día se cumplen Por tu alma hoy preocúpate Dios quiere a ti salvarte Lo que hayas en mañana ¿Por qué no lo haces hoy? Este himno que hoy cantamos En este dice toda La realidad de Cristo Él viene pronto y nos va a llevar Este himno que hoy cantamos En este dice toda La realidad de Cristo Él viene pronto y nos va a llevar La venida de Cristo Cada día se acercan Las señales escritas, cada día se cumplen Las señales escritas, cada día se cumplen Por tu alma hoy preocúpate Dios quiere a ti salvarte Lo que hayas en mañana ¿Por qué no lo haces hoy? Porque no lo haces hoy Este himno que hoy cantamos En este himno que hoy cantamos En este dice toda La realidad de Cristo Él viene pronto y nos va a llevar Es el himno que hoy cantamos Es el himno que hoy cantamos En este dice toda La realidad de Cristo Él viene pronto y nos va a llevar ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!